Este va por ti, Corona. Adjetivos de mierda están en su salsa, Corona, amigo invisible. La tierra es plana y me dicen los sin cultura, ojalá se alejaran de mí por la curvatura. Son tiempos revueltos, ya ves, y ni idea qué día es, pero los pesimistas de siempre están en su salsa. Corona, amigo invisible, Corona, te quiero y te odio, pero no eres Netflix, no quiero otro episodio. No tengo perro, no puedo escapar, me quiero en defenestrar, por muy bonito que sea lo del balcón. Los vecinos, vecinos son. Aquí donde vivo nos cancelaron las fiestas, ni fallas, ni follas, te quedas echándote siestas. Esto también pasará, y en junio habrá un crema, y los punks y falleros todos juntos se emborracharán. Cantar Corona, hacer la mar. Ahora todo el mundo está pensando en ti, pero no me gustas, narcista. I wanna be free. Un abrazo chiquets.